La dictadura militar de 1966, encabezada por el Teniente General Juan Carlos Zonganía, propuso refundar la sociedad civil y ordenar el mercado. Se planteó la necesidad de implementar políticas para descentralizar actividades económicas y sociales, desconcentrando así a la población. En este marco, se planteó la creación de universidades y parques industriales. En Río Cuarto, el designado comisionado municipal Renato de Marco, creó en 1967 las comisiones pro-universidad y parque industrial, respectivamente. El origen de la universidad también estuvo fuertemente marcado por el contexto sociopolítico, caracterizado por la dictadura del general Lanuce y por la cercanía de fuertes movimientos como el Cordobazo, el Viborazo en la misma ciudad y el Rosariazo. En 1971, durante el mandato de Moisés Pérez como comisionado en nuestra ciudad, se produce la creación de la universidad. Artículo primero. Créase la Universidad Nacional de Río Cuarto. Artículo segundo. La Universidad Nacional de Río Cuarto tendrá su sede en la ciudad del mismo nombre. Artículo segundo. A través de la Ley 19.020, el Poder Ejecutivo Nacional daba respuesta en dos aspectos. Por un lado, a un fuerte movimiento local y regional que tuvo una decisiva influencia para el asentamiento de nuestra institución educativa en la ciudad. Por el otro, a la idea de desarticular al movimiento obrero estudiantil de las grandes ciudades. Por un lado, la gesta que generó Río Cuarto y la región y lo que significaba para toda esta región la creación de una universidad nacional. Lo cual no es menor, es una gesta importante, que tiene un gran valor, un gran valor. Lo que nosotros veníamos con un aspecto de una visión crítica del plan Taquini porque de aquella época del secundario debatíamos porque uno vivió por el lugar de donde estaba el influjo más fuerte, lo que fue el cordobazo en su momento, donde para quienes estábamos ya empezando alguna militancia, esto de la unión de los trabajadores y los estudiantes era una cosa sustantiva, fundamental, elemental, porque queríamos modificar, pensábamos en un país diferente. Nosotros decíamos en parte, sin desconocer toda la gesta que generó Río Cuarto y la región para tener su universidad, que el plan Taquini además, que fue gestado desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA cuando en la época de la dictadura, después los bastones largos prácticamente, fue gestado para desactivar de alguna manera toda esta cuestión de la unión obrero-estudiantil. Esa era nuestra visión en aquel momento, por eso yo digo, veníamos con un espíritu crítico, sin desconocer los condimentos desde el desarrollo, desde lo académico, que tiene también el plan Taquini. En 1972 se inician las obras sobre un predio de más de 100 hectáreas, donado por la sucesión Remorré. La universidad hace como una licitación para ver quién le quiere regalar un campo. Y fue, se ofretaron más de uno, y fue este lugar donde estamos ahora, que era de la familia Re, que una comisión de la gente de la universidad estudió todas las propuestas y decidió aceptar esta. Mientras se construía en el campus, las primeras clases se dictaron en 1972 en el Colegio Nacional y en la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1. Las actividades administrativas se desarrollaban en la vieja dirección de tránsito en Calle Sarmiento. El rector organizador, Sadi Ubaldo Rifé, atendía en la municipalidad. Se nombra un rector organizador, el rector Sadi Ubaldo Rifé, y hay que comenzar a armar las cosas. La universidad no tenía ni edificio, ni ningún tipo de infraestructura. Se instala el doctor Ubaldo Rifé en una oficina que le prestan en la municipalidad. Y comienza a tratar de organizar las cosas. Las primeras carreras fueron licenciatura en Química, profesorado y licenciatura en Biología, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria, licenciatura en Economía, profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación y técnico en Medios Audiovisuales. En esa época no había facultades, sino departamentos que nucleaban a dichas carreras. Llegamos aquí en el año 72, justo un año después de que se creara la universidad. Y ahí realmente comenzó a funcionar la universidad. O sea, todo el primer año fue organizativo, tratar de contactar gente de distintas disciplinas que vinieran aquí. Y comenzamos con la actividad académica en el Colegio Nacional. Nos habían prestado una aula que estaba vacía, que funcionó como Departamento de Química y Física, que era el departamento que estábamos organizando nosotros en ese momento. En el Colegio Industrial nos prestaron los laboratorios. Y ahí comenzamos a dar cursos de Química, la parte teórica se hacía en un aula también del Colegio Nacional, una aula bastante grandecita, y usábamos los laboratorios para la enseñanza práctica del Colegio Industrial. Y cuando se abre la universidad hay como un aluvión de gente. Ese año hubo como más de 1.200 inscriptos al primer año de la universidad. Hay una gran demanda realmente por la universidad. A fines de 1972 se inauguraron los pabellones de aulas y muy lentamente comenzó el traslado hacia el campus. Cuando nosotros ingresamos en aquella época, la universidad no tenía predio, todavía no estaba el campus, justo ahí no se habían hecho los... Si bien ya estaba donado el campus, no se habían hecho los pabellones. Se estaba haciendo el pabellón de rectorado, que es donde hoy funciona el jardín maternal. Empezamos a trabajar toda la parte de administración, que en esa época estaba la parte de alumnos, patrimonio, contrataciones y personal, en la calle Sarmiento y Belgrano. Y el rectorado funcionaba en una oficina que había cedido la municipalidad. Todo esto se da hasta el año 1972, en mayo, que se termina el primer... Yo, nosotros le decíamos comúnmente los tinglados. Se termina el primer tinglado, que ahí es donde funcionó rectorado, personal y despacho, y ya nos trasladamos en mayo del 72 a prestar servicios en ese lugar del inicio. Paralelamente se iban haciendo todas las aulas. Es impresionante cómo trabajaban y lo rápido que iban. Que se van realizando todos los pabellones. Y esos pabellones normalmente eran para aulas y para laboratorios. Porque en ese entonces, las clases se editaban en el Colegio Nacional. Por la tarde y noche. Y así fue creciendo la universidad. Y se empezó a trasladar, es decir, en forma paulatina, todo al campus universitario. Que llegado el periodo, creo que fue en el 73, ya prácticamente se comenzaron a dar las clases aquí en el campus universitario. En aquellos años, figuras reconocidas del cancionero popular y del mundo del espectáculo, se daban cita para apoyar la causa universitaria. Durante la gestión de RIFE, hubo la necesidad de instalar a la universidad como un referente cultural, además de lo académico, ¿no es cierto? Y se hicieron infinita cantidad de eventos en la sociedad, en Río Cuarto, en distintos ámbitos. Por ejemplo, vino Mercedes Sosa, Le Luthier. Bueno, infinita cantidad de eventos que traían la gente de Río Cuarto y la vinculaban a la universidad desde el aspecto cultural. O sea que fue una vida muy intensa en esos primeros años y en esas primeras épocas de vinculación con la universidad. Más allá de la génesis que tuvo la universidad de Río Cuarto, es indiscutible la posibilidad de acceder al plano educativo que le brindó a miles de hijos de trabajadores. Porque era la esperanza, era el sueño de tantísimos jóvenes que por diferentes motivos no podían trasladarse a otros centros universitarios como en el caso de Córdoba, Buenos Aires u otras universidades del país. Así que realmente la Universidad de Río Cuarto viene a responder a una necesidad muy sentida, muy manifestada y muy trabajada y luchada, digamos, para el logro de lo que fue después la creación de la universidad. Que para mí es muy, para mí, bueno, para muchos, es muy significativo que se haya creado el primero de mayo, el Día del Trabajo. Y eran precisamente esos jóvenes, llenos de sueños, los que también le otorgaban un escenario de profundos debates a la universidad. Es imposible olvidar, por ejemplo, las asambleas en la F1 durante, cuando cae Castelli, ¿no es cierto? Fue un momento de muchísima tensión. Yo nunca en mi vida decía tanto que viniera la policía a un evento como en esa asamblea, porque realmente fue una situación muy, muy tensionante. Este clima que se vivía en 1973 favoreció que los trabajadores no docentes eligieran por primera vez a sus representantes sindicales. Con un grupo de compañeros empezamos a formar la asociación sindical. Una vez que la formamos, llamamos a elecciones provisorias para que una comisión se encargara de realizar los estatutos. y un grupo de gente que trabajamos juntos en eso, después de los estatutos se realizan las primeras, en el año 73 realizan las primeras elecciones por votación y formaba esa lista entre otros el compañero Adaro como secretario general, Farina como secretario gremial y yo como secretario de acción social. Y ahí empezó ya con un poco más de fuerza la asociación sindical. Con el retorno de la democracia y el peronismo al gobierno en 1973 no fue suficiente para alcanzar la estabilidad política y social. La disputa por la conducción del movimiento se agudizó y los jóvenes enrolados en montoneros tuvieron un desencuentro con el viejo líder. En Río Cuarto ejerció la intendencia Julio Muñaini quien pudo equilibrar las tensiones pero en la universidad el conflicto tuvo otra intensidad especialmente en el rectorado de Augusto Clapenbach. Designado por el presidente Cámpora mientras Jorge Tallana era ministro de educación Clapenbach terminó exiliándose en Europa. Hubo una situación bastante delicada cuando vuelve la democracia y pasan ahí creo que en poco tiempo como tres rectores interventores estoy hablando cuando vuelve la democracia después del anuse en el proceso del campo y ahí también hasta que se llega a a Clapenbach como rector porque fue un poco impuesto por la comunidad universitaria es lo que queríamos los claustros en ese momento en el momento en que Cámpora asima el gobierno y después se produce la transición para que gane Perón las elecciones se produce dentro del justicialismo gobernante divisiones muy claras que van desde Montonero hasta los grupos que organizó López Regas de la triple A y todo está dentro de eso entonces de alguna manera se reflejaba también en la vida de la universidad y se vivieron cosas violentas en la universidad y la otra violencia después fue cuando respondiendo a esa violencia viene la violencia peor que es la del 76 no la antesala esa violencia del 76 se iba perfilando con María Estela Martínez en el gobierno y Oscar Ibanicevich en el ministerio de educación asume como rector de nuestra universidad Jorge Maestre en 1974 y ejerce su mandato hasta 1976 tampoco podemos olvidar todo lo que se suscitó no es cierto a partir de la misión Ibanicevich también fue un momento muy difícil en donde se nos la universidad se cerró en septiembre y nos se santearon en un primer telegrama a 98 en una primera resolución el telegrama era individual 98 docentes después a posteriori hubo otros más fue una situación muy terrible la que se vivió en ese momento yo me acuerdo que lo escuchaba por radio y llamé a a una profesora que era la profesora este encargada de la materia que me me parece que hay que rescatar este que en ese momento vino gente muy importante y muy sólidamente formada y en este caso estoy hablando de Esther Alperi Esther Alperi era una profesora que venía de Buenos Aires pero que se había formado con Piaget en la Sorbona y para nosotros ese fue un lapso muy breve que ella estuvo porque después fue se santeada junto con todos los esos 98 que dijimos inicialmente pero ellos después se tuvieron que ir del país y para nosotros fue una pérdida muy grande pero estos meses de aprendizaje con Esther Alperi fueron muy muy intensos y son recordados no solo por quienes tuvimos la suerte de trabajar con ella en ese momento sino también por los alumnos dejó una impronta muy sólida en el ámbito de la formación de la psicología evolutiva eso fue un momento eso fue un momento muy triste porque la universidad perdió a gente con muy sólida formación muchos no regresaron en realidad quedamos muy pocos logramos que nos reincorporaran muy pocos de esa lista tan grande que se hizo inicialmente fue precisamente esa vocación docente la que dejó huella en los alumnos recuerdan épocas con mucha reflexión en las aulas durante 1973 y 1976 nos enseñaron de alguna manera que la universidad era un ámbito de la gente no era un espacio nuestro era un espacio del conjunto de la de la comunidad del pueblo como se decía y se utilizaba un término durante muchos años que después bueno parece que la gente se entra a olvidar que el pueblo sigue siendo el pueblo y se habla de comunidad de sociedad algunos nombres que parecen más elocuentes pero si el pueblo sigue siendo el más representativo y en ese marco bueno uno empezó a compartir un montón de aspectos de pensar que nuestro rol como como estudiantes universitarios tenía que ver con que era fundamental que nos formáramos de la mejor manera posible debíamos ser los mejores profesionales para un mejor país yo siento como que esa generación de profesores tan comprometidos tan sólidamente formados nos abrieron la cabeza al descubrir que había otras formas de interpretar de analizar la realidad otra manera de vincularse con el conocimiento no solamente desde la solidez de la investigación la fundamentación las miradas más abarcadoras más integradoras desde el punto de vista de la disciplina sino también con su práctica misma era su práctica docente era en coherencia con este discurso muy humanizador donde había una horizontalidad dialógica entre profesores y estudiantes en abril de 1975 la universidad se organizó en cinco facultades con la creación de agronomía y veterinaria ciencias económicas ciencias exactas físico químicas y naturales ciencias humanas e ingeniería los edificios se levantaron mayormente entre ese año y 1980 mientras tanto las instalaciones del hotel castelar eran el escenario áulico de económicas y humanas iniciada con Videla en 1976 la brutal dictadura cívico-militar deja como consecuencia en la universidad al igual que en el resto del país muertos desaparecidos y militantes que sufrieron prisión en la ciudad los comisionados municipales cumplían las decisiones tomadas a nivel nacional o provincial se sucedieron París Francisca Ernesto Alonso Jaime Gil Alberto Biglione y Fernando Bertolone en la universidad el rector es Eduardo Pessoa quien reedita una vieja puja de intereses locales pero si se genera un conflicto de interés que estaba subyacente en Río Cuarto con la gente de la ciudad que se había sentido desplazada de la nueva universidad eso es una historia bastante compleja acá había una universidad privada que se llamaba la universidad del centro eso estaba manejado por un grupo de gente pero había otro grupo de gente con el cual estaban si no enfrentados digamos no congeniaban que era el grupo de la comisión fundadora de la universidad entonces cuando se crea la universidad el rector se apoya Rife se apoya en la gente de la comisión fundadora y a la gente esta que eran profesores decanos rectores lo que fuera de la universidad del centro le dicen ustedes dos kilómetros como máximo se pueden acercar a la nueva universidad pero era gente digamos que tenía su predicamento entre la sociedad riocuartense entonces eso genera un conflicto los primeros años hubo como un divorcio de la universidad duró bastante tiempo yo creo que ese divorcio entre la universidad los académicos de la universidad y la sociedad riocuartense duró hasta que los egresados de la universidad empezaron a a formar parte del cuerpo docente y del cuerpo administrativo de la universidad ahí se desaparece esto de alguna manera pero en los primeros años yo diría hasta los años hasta que vuelve la democracia año 83 es una época de conflictos de ida y vuelta cuando tengo que hablar de la universidad se me mezcla la alegría y el dolor casi casi o el amor y el dolor casi de la misma de la misma forma por suerte como dijo como dijo el músico el amor siempre es más fuerte ¿no? pero de todas maneras empezaron algunos hechos dolorosos docentes que se tuvieron que ir recuerdo el primer docente detenido y la multitudinaria marcha que hicimos que salió desde la universidad al centro fue una de las marchas más grandes que tuvo la universidad en reclamo por la libertad de un compañero docente que en realidad nosotros éramos estudiantes pero era la marcha fue de todos de los claustros digamos entonces bueno empezaron a ocurrir a ocurrir cuestiones compañeros que se tuvieron que ir compañeros que fueron presos docentes que que se tuvieron que ir docentes que quedaron los cesantearon en la época ya de la dictadura docentes que dijeron que se murieron en la cárcel y otros que no aparecieron más compañeros que se fueron compañeros que volvieron compañeros que no volvieron o sea que uno tuvo vivencias muy complejas desde esa perspectiva sin embargo el amor sigue siendo más fuerte digamos y uno visualiza todo esto como una cuestión que el futuro el futuro es más este siempre siempre uno cree que es más promisorio sería muy complejo creer lo contrario ¿no? aunque a veces la la lo que miran el horizonte este complica ese tipo de de conclusiones eran años difíciles donde como en el resto de la sociedad quedaba la sensación de que una parte de ella vivía lo peor y la otra seguía con sus acciones cotidianas había un grupo que sí teníamos plena conciencia de lo que estaba ocurriendo pero creo que la gran mayoría no y en esto no voy a olvidar el día que ya estábamos acá en el campus porque volvimos al campus en el año 80 y el decano que era Chiapa en ese momento nos dijo que fuéramos al acá al anfiteatro que se iba a cantar el himno porque se habían recuperado las Malvinas y yo me negué porque tenía clara conciencia de lo que estaba ocurriendo yo y dos o tres docentes nos quedamos ahí arriba en la facultad porque no estábamos de acuerdo con eso que se estaba planteando ni cómo había sido ni cuál era el motivo o el verdadero sentido de la toma de las Malvinas ni cuál era el sentido de la guerra pero la gran mayoría yo tenía fuertes discusiones con alguna gente con la cual se podía discutir porque también esto era cierto si bien este a ver hubo momentos cuando estábamos en el castelar que sabíamos que nos estaban escuchando detrás de la puerta y hasta podría dar el nombre no lo voy a hacer de la persona que una vez le abrimos la puerta y se cayó adentro de la oficina pero éramos vigilados permanentemente especialmente en los primeros momentos de la dictadura después a posteriori como que se fueron relajando más los controles pero no mira hubo un personaje que participó de los dos allanamientos que me hicieron a mí en mi casa que cuando escorría la bolilla de que iban a cesantear algún docente especialmente recuerdo a Pepe Prado al doctor Prado siempre estaba presente acá en la universidad y vuelta y vuelta a la democracia apenas volvimos a la democracia hubo una gran asamblea y una manifestación de los estudiantes hacia el rectorado es decir avanzó desde el área del comedor hacia el rectorado yo iba saliendo de la universidad en ese momento y este personaje ingresó dejó el auto estacionado rapidito y se fue corriendo hacia el rectorado para yo supongo que era parte del sistema de los servicios de vigilancia sé que tuvo un cargo después de la policía o que tenía un cargo en la policía es decir que había toda esta cosa de tensión se podía hablar se podía hablar con determinadas personas con determinado grupo pero hasta ahí yo creo que no había demasiada o sea no creo estoy segura que no había demasiada conciencia en la gente éramos los locos de humanas que decíamos algunas cosas otro momento difícil que tuvo que vivir la universidad fue el accidente del 17 de junio de 1977 un tren de la línea Mitre atropelló en el paso a nivel cercano al campus a un colectivo local de los 40 pasajeros 16 resultaron víctimas fatales en 1983 regresa la democracia a nuestro país el gobierno radical de Raúl Alfonsín expresó la intención de restituir credibilidad al discurso político sanear las instituciones y recuperar valores significativos de la sociedad un hito fundamental en la vida universitaria local fue la normalización el rector Jorge Dimitri le cede su cargo a Juan Carlos Pereira Pinto lo reemplazó tras su deceso en 1985 Ricardo Omega Petrasini el retorno a la democracia no pasó desapercibido eso fue un despertar hermoso cierto un despertar hermoso uno lo vivió de una forma muy linda más yo admiré al doctor Alfonsín lo admiré lo sigo admirando todavía por lo tanto a mí me produjo una satisfacción muy grande que él fuese cierto el que lleva hacia adelante todo este proyecto cierto de normalizar la universidad de llevar a lo que es la aplicación de lo que es la reforma universitaria bueno todas esas cosas realmente yo las viví con mucha satisfacción la recuperación de la democracia que vino aparejada de de una inmensa algarabía y también de recuperación académica porque la recuperación académica tiene que ver con la democracia la democracia permite que nosotros podamos nutrirnos de las discrepancias dentro de un ámbito académico de tener visiones diferentes y de debatirlas y de confrontarlas digamos y en ese marco tratar de alcanzar algunos este algunas cuestiones que son que son interesantes bueno ahí empezamos otra vida nueva en la universidad que fue de alguna manera semejante a la que vivimos en el 73 pero diferente por las connotaciones políticas nacionales internacionales que no eran las mismas digamos en esa época en Río Cuarto Miguel Ángel Abella fue electo de manera consecutiva tras imponerse en las urnas a Esteban Llamosas en 1983 y a Eduardo Di Cola en 1987 un año antes en el Bicentenario de Río Cuarto Alfonsín visitó la ciudad tuvo un duro cruce verbal con estudiantes universitarios a quienes llamó nenes de papá los nuevos aires de libertad traían consigo la creación del gremio docente en la universidad de Río Cuarto tal vez uno de los primeros síntomas dentro de la universidad fue la aparición del gremio docente de la universidad en el cual tuve la suerte de participar la primera comisión directiva del gremio docente estuvo dirigida por el ingeniero Torresi de ingeniería era una conducción colegiada teníamos un secretario general pero el gremio docente se manejaba con un representante por facultad cada facultad elegía un representante no había listas y no había lo que después se designó y valorizó mucho como coherencia política en el grupo para nada éramos de diferentes ideologías políticas y sin embargo trabajábamos en perfecta armonía realmente tengo una hermosa recuerdo de aquella época y de la forma en que trabajábamos finalizada la etapa de la normalización por primera vez la universidad pudo elegir a sus autoridades en 1986 transformándose en rector Roberto Seiler mientras Carlos Menem fue presidente la lucha universitaria estuvo centrada en preservar a la educación de la lista de privatizaciones en la ciudad Benigno Rins era intendente por dos periodos consecutivos en 1990 el claustro no docente comienza a tener plenos derechos políticos al tener ya no solo voz sino también voto en la asamblea universitaria ese mismo año es electo por primera vez como rector Alberto Cantero ya en 1993 la universidad se convierte en la primera a nivel país en elegir a sus autoridades por voto directo ponderado de sus claustros a mediados de la década del 90 se inauguran el nuevo edificio de la biblioteca y las residencias estudiantiles universitarias la política de apoyo a los alumnos de menores recursos que incluye distintos tipos de becas se emprende junto a municipios y cooperativas de la región al ser pública y gratuita le da la oportunidad a muchos chicos que quizás no tienen la posibilidad de pagar una privada la universidad nuestra particularmente te abre muchas puertas si no tenés donde vivir te dan una beca de residencia si por esas cosas de la vida no tenés quizás tus papás tienen lo suficiente para mantenerte porque hoy en día es muy difícil mantener a un chico estudiando y más en otra localidad te da una beca económica te da un trabajo si en todo caso lo necesitas es una universidad muy integra a todos digamos si a vos te hace falta te van a ayudar en esa época también comienza una de las actividades de vinculación más trascendente que todavía hoy tiene nuestra universidad el PEAM un programa educativo que nuclea experiencias solidaridad y sueños son 3.000 adultos mayores los que en la actualidad dan muestra cabal de ello en 1999 el ex rector cantero alcanzó la intendencia municipal con una coalición de fuerzas políticas nucleadas en torno al partido peronista llega la crisis de 2001 con Fernando de la Rúa como presidente la lucha por la educación pública ha sido otro de los pilares de la universidad local en marzo de ese año se realiza una sesión del consejo superior donde el entonces rector Leonidas Cholaqui hace una encendida defensa ante el avasallamiento y recorte al sistema educativo la comunidad toda acompañó esa postura marchando por las calles de la ciudad fue una etapa muy difícil muy dura pero donde donde hubo mucho compromiso de quienes estábamos conduciendo y de quienes formamos parte de la comunidad universitaria de todos digamos no solo de quienes conducían los distintos ámbitos de la institución sino de toda la comunidad universitaria y de todos los claustros pensemos que vivimos una de las crisis más duras que tuvo la Argentina en periodo de democracia estoy diciendo porque es incomparable ese hecho con las épocas de la dictadura o con las dictaduras el 5 de diciembre de 2007 es un día que tampoco se olvidará jamás a media mañana se produjo la explosión de la planta piloto perdieron la vida un estudiante y cinco profesores afectó a compañeros directos nuestros gente que trabajaba al lado nuestro todos los días codo a codo y todas las consecuencias nefastas que eso nos ha traído que se han prolongado hasta el día de hoy con los mandatos de los rectores Oscar Espada Marcelo Ruiz y Roberto Rovere la universidad llega hasta sus 45 años de vida en este casi medio siglo el reconocimiento a destacadas figuras de diversos ámbitos se consolida en la institución la ceremonia de investidura de doctor honoris causa ya no es un hecho aislado se otorga tal distinción a aquellos referentes que se destacan por su legado por su impronta en definitiva por trascender el compromiso social está presente en otros dos ejes de integración que tiene la universidad el consejo social y la universidad barrial el primero articula con más de 60 instituciones de río cuarto y la región donde se definen líneas de investigación según las propias demandas sociales el segundo pretende incluir a los sectores más vulnerados dentro de la formación de oficios deportes y cultura en su última edición participaron 1500 vecinos entre 8 y 70 años también se suman a todo este accionar las denominadas prácticas sociocomunitarias donde participan estudiantes de todas las carreras había un montón de chicos y se vieron un montón de cosas que hicieron muchísimo y a uno que los chicos te digan profe ¿por qué no viniste? te extrañan porque son cosas que a uno le llenan el alma y bueno y te da una mirada más amplia de todo que no todo es como a veces figura o nos quieren hacer pensar no se espera ver algo como trabajo solidario trabajo voluntario ¿no? y sin duda eso marca marca más que nada cuando se sale a trabajar a puntos afuera de la ciudad que quizás son vulnerables y uno ve otra realidad que que no está acostumbrado a ver todos los días quizás ¿no? entonces eso marca es algo simbólico que marcan los estudiantes y después eso obviamente esperemos que se vea reflejado cuando uno se recibe cuando uno tiene que trabajar en la ciudad o donde le toque que también pueda verlo y no sea ajeno a todo eso que pase ¿no? es un privilegio poder estudiar en la universidad si bien la universidad es pública y gratuita no todos los que quieren acceder a la universidad pueden hacerlo por lo tanto eso es un privilegio y al mismo tiempo es una responsabilidad para intentar hacer que aquellos que quieran estudiar que puedan puedan hacerlo ya sea porque no llegan siquiera a la universidad o porque aquello hay mucha gente que muchas personas que estudian y que tienen que dejar de estudiar entonces yo creo que en esas falencias hay que hay que mejorar este camino transitado es el que deja como huella el orgullo que tiene ser integrante de la comunidad educativa y el sentido de pertenencia que eso genera teníamos un sentido de pertenencia hacia la universidad en aquella época el trabajo no nos fijábamos si eran siete horas ocho horas o nueve horas estábamos en la universidad no había horas extras no había nada había una pertenencia que nos llevaban a trabajar e ir formando con todo ese grupo de gente la universidad entonces yo diría que era algo vocacional vocacional y por supuesto orgulloso de ser personal no docente de esta universidad la universidad es mi vida es este yo soy la universidad la universidad es mi persona digamos es una sola cosa es difícil de de experimentar una explicación de mi vida sin la universidad va a seguir siendo la universidad aunque yo ya no esté en ella porque ya me corresponde que me retire que me jubile digamos pero va a seguir siendo parte de mi vida es algo muy importante que me sucedió porque me permitió conocer gente gente que enseñó me enseñó a formarme que me inculcó valores esto no solo docentes sino compañeros compañeros estudiantes compañeros no docentes y luego compañeros graduados que empezaron a participar mucho más en la universidad uno entra a la universidad si se quiere solo y empieza a ver que hay un conjunto de personas que buscan el bienestar común eso es algo que que te lleva es como un río que vos entras y y te lleva y te da fortaleza y te da convicción también de que se puede cuando vos ves que ya no sos vos solo sino que hay mucha gente que está detrás y trabajando por algo ves que es posible y te da esa 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 gana de soñar te hacen ver esa utopía si se quiere para seguir trabajando como la vida misma la universidad tiene momentos que marcan un antes y un después una clara muestra de ello es el compromiso mantenido a lo largo de todos estos años son más de 22.000 los egresados de nuestra institución pública esta realidad hoy complementa con 1.500 profesores 600 trabajadores no docentes y más de 20.000 alumnos creo que la universidad fue para Río Cuarto la industria más importante yo lo por ahí me sale me sale lo del contador ¿cierto? fue la industria más importante para Río Cuarto en todos los aspectos ¿cierto? en un aspecto en un aspecto de 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 crear cultura de crear este este docencia y además también desde el punto de vista este de traer ingresos también para Río Cuarto se imagina que hay un presupuesto universitario importantísimo ¿cierto? que antes Río Cuarto no lo tenía entonces que venía del gobierno nacional entonces eso también le dio a Río Cuarto una vida y una nueva una nueva dimensión en cuanto a su capacidad productiva su generación de de cosas ¿cierto? la parte inmobiliaria la parte comercial la parte de de todo ¿cierto? entonces realmente es una una fue importantísimo la Universidad de Río Cuarto fue importante estudiantes profesores no docentes y graduados conforman un prisma que socializa conocimiento para beneficio de la comunidad toda la misma comunidad que le dio génesis en la Plaza Olmos celebrando su creación la misma que inspiró al doctor Jorge Derdoi para concebir al lema que le da vida a nuestra institución creer crear crecer que le da vida le da vida le da vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.